Música Me siento bastante impotente por tener que criar a mi hija en una vivienda en esas condiciones en las que no tiene agua y siempre con el miedo de que cualquier persona puede tocarte a la puerta y decir mira que te tienes que ir y te ves en la calle. Yo tengo un bidón de 2.000 litros y me dura como mucho unos 20 días. Rellenarlo me cuesta 70 euros. Cuando se gasta y no puedo rellenarlo pues siento mucho agobio, nervios, desesperación. Música Pues no entiendo cómo habiendo nuestras casas vacías no nos dan la oportunidad de tener una casa digna y que no vamos a pagarla a un precio mínimo porque también tenemos derecho igual que todas las demás personas. Música Pasa, pasa. Pasa bien la casa, ya verás que bonita está. En el año que yo estoy allí, bueno yo estoy en la temporada que yo estoy allí en la tipo chabola que no en la casa, de allí aquí, Alfonso y el decimos sabio, me ha cambiado mucho la vida. Ahora tengo la ilusión pues eso pues de salir al parque, salir a la tienda o de ver a un vecino, a una vecina, a un vecino y no estar pues como estaba en un derribo y en un sitio que era como huertas dos y fuera de todo el pueblo y fuera de todo. Música